Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos ojos que te ponen loca, decir que te descontrola Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos ojos que te ponen loca, decir que te descontrola Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno que me trate lindo, que me trate rico, a ver si me enamora Todo un caballero, tierno, sincero Que te empatezca y sana, ataque de rodillas Yo me diga papi te quiero, te quiero cualquiera Yo quiero una piedra, que a sus brazos me dimes del cielo Y me vaya a la guerra sola, llevo mucho tiempo sola Necesito sin demora, uno de esos ojos que te ponen loca, decir que te descontrola Llevo mucho tiempo sola, esperado estoy por hora Uno que me trate lindo, que me trate rico, a ver si me enamora Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos ojos que te ponen loca, de esos que te descontrola Que tenga candela, que pena mi niña, que cuando me toque me bese, ya sepa que es lo que le espera Que me iba pensando, como me motiva, un hombre con fila, que me haga sentir que esa mami está viva Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno que me trate rico, uno que me trate lindo, a ver si me enamora Todo caballero, tierno, sincero Que sepa conquistar en el toque de ruta y que yo le diga pa' que se quiere Que me enamore como una loca, que me pongo el corazón en la boca Que de pensarlo me pongo nerviosa, y se me mete como una cosa Que me enamore como una loca, que me apoque el corazón en la boca Que de pensarlo me pongo nerviosa, y se me mete como una cosa Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno que me trate lindo, que me trate rico, a ver si me enamora Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno que me trate rico, que te pone loca, de uno que te descontrola De mamá, mamá, la mamá del merengue, y la mamá del género urbano ¡Gracias!